Hola que tal chicos, yo soy Moro y bienvenidos a un video del pingüino lechero morrazo, su pingüino favorito de Roblox Y pues bueno chicos, como ven, esta es mi cara real Como ven así soy chicos, no se burlen de mi Soy todo un gordo panzón, no es cierto Eh, quise probar estos filtros como lo hizo mi hermana Samimora, si no han visitado su canal vayan a verlo, aquí está Eh eh, te estoy promocionando hermanita eh Gracias hermanito, eres el mejor hermano del universo y todo un papucho Y pues le estoy haciendo para, como veo que Samim tiene muchas vistas pues, quiero visitas, ah no es cierto, no es cierto, no es cierto Quiero visitas Y pues chicos, que vamos a hacer hoy, hoy vamos a jugar World of Raiders y vamos pues a jugarlo a ver que decidimos Porque esas preguntas están muy difíciles a veces eh, mmm, porque vas a estar así de, que me gire hoy Es como cuando piensas que vamos a comer hoy, mmm, la pregunta del día típica Y pues vamos a ver como nos va en unas partidas ¿Verdad que soy todo un papucho? Es que estoy hecho un papucho Es un papucho Porque tengo miedo eh, no se si me van a poner preguntas muy difíciles Preguntas como, ella te ama Yo obviamente voy a responder, no Y pues chicos, oh my god, ya hay tienda Ah caray, eso si me interesa eh Estoy muy desactualizado de este juego A ver, vamos a ver que hay aquí ¡Hala! Y yo tengo 22 mil puntos, no manches, me alcanza a poner un buen de cosas Así que, vamos a aprovechar para comprar unas cositas ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Uy, ya está en español, ser un hombre para los latinos que no entienden inglés A ver, dices, ay, ay, no, no puedo escoger bien ¡No! Soy un tonto vampiro, vampiro feo, ah, no, no es cierto De hecho si hubiera escogido vampiro, creo, no, 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 creo que hubiera escogido hombre lobo Ah, está difícil A ver, vamos a ver que es esto ¡Oh, lanzapollos de goma! ¡Mueran! ¡Con mis pollos de goma! ¡Glup, glup, glup, glup! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Ah! ¿Pesuntemente? ¿Una pistola de paintball o tienes una espada? ¿Tener una espada? Creo que paintball es más divertido ¡No! ¡Pero no quiero usar esto! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Es que eres! ¡Sí, espada! ¡Oh, no! ¡Me mataron! ¿Por qué? ¡Dejen de pasar! ¡Pelotocino! ¡Esta es una injusticia! ¡No me dejan pasar, pelotocino! ¡Me vale! ¡Gordo feo! ¡No dejan pasar, señor rey tocino! ¿Por qué opina que es así? ¡No lo sé! ¡Lo único que sé! ¡Es que eres meco! ¡Dejen pasar a este gordo! ¡Pum! ¡Vamos a romper la puerta así! ¡Y ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rómpete, puerpa! ¡Rómpete! ¡Déjenme entrar! ¡Oh, sí! ¿Ven? ¡Esta panza es fotachona! Cero ¿Comer una hamburgaza con queso o comer pizza? ¿Pizza? O sea ¡Es obvio! ¡Eso no hace preguntar! ¡Pum! 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 ¡Jajaja! ¡Y yo soy el enfermo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a comer pizza! ¡Aum! ¡Nom! 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 ¡Mmm! Esquisito! ¡Qué pedo! A ver, vámonos en estos Ahora si esto cambia Vámonos pingüino El futuro es hoy, oíste viejo Vamos, avanza basura No voy a dejar avanzar Estoy rompiendo casi el teclado Vámonos Hacia allá Al infinito y más allá Al infinito y más allá A ver, ¿qué es? Preferiría A ver No, no puedo ver Ser Roblox, ¿no? Sí, ser Roblox A ver, ¡ah! ¡Soy un quest! ¡Aaah! Oh, miren Qué galán Estoy casi igual de galán Que yo, o sea Miren esta bonipreciosura, estoy muy cachetón Y les tengo que decir un mensaje Que Ya dejaste tu suculento el like y te suscribí Si no lo has hecho El guest 666 te visitará Listo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año nuevo, Has Has XD! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué? Próxima ronda en 10 segundos ¡No! ¡Oh, pero ahí me volvieron al menos a mi avatar normal Yo extraño al pobre guest F para él Trip guest 2019 A ver, ¿ser un noob o ser un invitado? A ver, a ver Yo prefiero ser un noob Aunque ya lo soy Soy un total noob Lo siento Soy un noob ¿Beber una taza de agua residuales o nadar en aguas residuales? ¡Ay, ala, 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 ala! A ver Es que beber una taza de agua de residuales no manches Imagínate Prefiero nadar Prefiero nadar ¡Ayuda! Prefiero ¡No, no! ¡Retiro lo dicho! ¡Ayuda! ¡Me estoy ahogando! ¡En agua de drenaje! ¡Aaah! ¡Alguien que me ayude! ¡Sálvenme! Últimas palabras, señor pingüino Soy hermoso ¡Aaah! Prefiero Gryffindor ¡Gryffindor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gryffindor! O sea, soy Dumbledore 100% real Y pues, espero que os haya gustado mucho este video No olviden dejar un like Y suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Y suscribirse a Los canales de Sammy Cloud Y el Aza Que le enseña Que le enseña a hacer aplicaciones Skull Y pues ¡Adiós, chicos! ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Desvíanse de esta cara hermosa Que nunca la volverán a ver! ¡F! 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 ¡Bua! ¡F! 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 ¡F!